El abuelo La abuelo Ese quien es? Ese quien es? Este quien es? Este no este Quien? Papá Quien? Papá 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 Este este Papá Papá Te amo Comparte Papá 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 Llegamos de trabajar Fui cantando y de una pa'ca Voy a descansar la voz Esta quinta de semana que estuvo muy duro Ey, ustedes a quien le van? Digan pues, Rizaralda, Cartagena o Bolívar ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Le está hablando a su papá! A ver, ¿usted qué está comiendo o qué? Desde que nací este man, todo ha sido maravilloso. Y ahorita... De verdad, les quiero entregar lo mejor de mi carrera musical. Desde ser muy transparente con lo que siento. Multifacético, saben que estoy actuando también. Voy a dar lo mejor de mí para el año que viene. Y... ¿Qué tal si les pregunto si después de lo de Silvestre... ¿Sumamos a otro artista o qué? Vamos a sumar otro artista. Voy a mostrarle a usted, me dicen qué tal. Oigan, ¿y si después de Silvestre... El... Papá del vayanato... Un parcero por acá que... ¡Para que sepa! A ver, regálame esa mata, ven Pásamela, regálamela Regálamela Gracias, gracias Gracias Eso, la mamá Ay, gracias Ay, señorita, monititico Regálamela a mí A mí, a mí A mí, papá A mí, a mí Hijo Hijo, regálamela Ay, qué egoísta eres No quieres pensar esa mamita ¿Y tú por qué estás untado de rojo? A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Te amo No Te amo ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Te encanta ese piso? Ay, te siento los papás ¿Cómo van? ¿Qué andan haciendo familia? Estamos nosotros por acá en casa Tranquilitos, ya comimos ¿Qué andan haciendo? Dígame quién por ahí está la expectativa Para ver si el Te la dedico A través del canal RCN Copitos Hola, Copitos Bernardo El público está preguntando ¿Qué? ¿Usted qué guarda acá? ¿Dónde? Acá la maleta En el pantalón En el pantalón En el pantalón No, en el pantalón Solamente tengo una cosa Ahorita porque estaba haciendo como así ¿Acá? Sí No, porque los pies Los pies del pantalón Se me arrugan Ya Me dicen Bernardo el destripador Ahí me dieron en la madre Y hay gente que camina renga Porque alguien se pone a hacer travesuras en la noche Papi, o lo tiene muy largo ¿Por qué está caminando así, papi? Es que Bueno, no me pongo a chicañar Porque no me pasa Lo de un tío mío Que decía que tenía y no tenía Oiga Ven ya, bro Escúchame Papi, es que Camasutra nivel 4 No es para todo el mundo Para ir pilas Y eso que era el Manosutra Estoy aquí en encuesta ¿Usted por qué cree que Que este man está caminando así? Y hermano Es que si le digo la verdad No, no, no Pero tiene una hipótesis Cuando uno tiene No Uno se puede tronchar el aro Tiró su jueves por ahí ¿Cierto? Sí Tiró su jueves por ahí Por el ojo bueno El ojo güey, bueno Y Laura Junco ¿Cómo? ¿Por qué cree usted que uno camina así renga? No, porque tiene el ojo nejo No, pero la hipótesis seria Todos decentes Fertico ¿Qué hipótesis tuya? Él es bailarín y estaba haciendo el... Es un bailarín, pero... ¿Quién sabe dónde la metió? ¿Y quién sabe dónde la metió? La pata, la pata La pata, la pata, claro Sí 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 ¿Qué es la policía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quieres que se raro? Tuve un esguince de ano El tercero El troco Venga, venga, señor, venga Venga, venga Venga Voten Voten ustedes, voten Voten Por favor, encuesta, encuesta Ay, familia, por aquí ya terminando la última escena Pero no vamos de concierto Acuérdense Me dieron en la jeta Vemos de concierto esta noche en Rancho MX Vamos con toda A tomar guaro A cantar canciones A pasarla bien Aquí les debo el link para que compren sus boletas Quedan poquitas Le dame una foto a la jefa Jefa, jefa, jefa Pobrecito Una torsión testicular es horrible Mírenlo Pobre Juan Pablo Alguien que la arregle esa huevita Pobrecito Pobrecito